¡Hola! ¿Qué tal amigos de La Cantina RD? Les habla Annelis Array y esto es Espectáculos en la Cantina. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir con todos sus amigos nuestros videos. También seguirnos en Instagram como arroba la cantina RD para que vean parte del contenido que subimos a diario para todos ustedes. Porque yo sé que a ustedes les encanta estar informado de todo lo que está pasando aquí en la República Dominicana y por supuesto internacional. También señores recuerden que pueden seguirme a mí como arroba Annelis Array, arroba Annelis Array y dejarme su comentario si quiere que lo esté saludando que yo con gusto lo estaré haciendo en los próximos videos. Y ojo, mojo con esto, ojo, ojo, porque al final de este video voy a estar saludando unos cuantos que tengo por aquí así que puede ser que su nombre yo lo esté diciendo. Y vamos de inmediato a la información del día de hoy. Y ustedes saben señores que con todo este lío, estos percáncenes de lo que es el allanamiento que se le ha hecho a César el abusador señores, se han colado algunas informaciones en la prensa donde se ha hablado mucho también de que artistas urbanos podían estar involucrados en todo esto. Pero, ojo, ojo con esto, todavía no se ha tenido nada en concreto. Sí solamente han especulado por algunas fotografías que se han visto con César con diferentes artistas urbanos. ¿Qué pasa? En el día de ayer, bueno, ya en la noche, ustedes saben que María Cela tiene un programa nocturno, Esta Noche María Cela, que se transmite por Colovisión Canal 9 a las 8 de la noche. Aquí María Cela presentó un video que yo le voy a estar presentando a continuación sobre el mayor clásico, señores. Ustedes van a ver de qué trata el video. El video no tiene sonido porque ella misma lo dice, que es vulgar lo que se oye en la canción, pero ustedes tienen que escuchar lo que María Cela habla sobre el mayor clásico y la persona que está al lado también de el mayor. Lo que ella dice sobre estas dos personas, tanto el mayor como el señor que está al lado. Que después entonces yo le voy a decir quién es este señor y todo esto. Y a qué vienen todas estas cosas que María Cela dijo sobre el mayor y ese señor. Vamos a escuchar. Pongan ese video, un video muy sucio, muy feo. Ese es Nathanael, el hombre de confianza, el que está con el micrófono. Sí, esa es mano derecha de César el abusador. Mano derecha de César. Este es el mayor. El mayor es un urbano. Ahí está esa cantidad obscena de dinero. Ellos están riendo sin burlándose, cantando una cosa más vulgar todavía, porque por eso no ponemos el audio, porque habla de partes femeninas y de todo. Y luego ponen el dinero en la mesa y miren lo que hacen los dos, oliéndolo como si fuera cocaína, señores. Esas eran las personas que rodeaban a este individuo. Y ese señor, Nathanael, estaba a tu lado, David Ortiz. Estaba contigo haciendo de guardaespaldas. Y este señor, el mayor, como muchos otros urbanos, lavaron dinero. No es verdad que ellos le daban la mayor parte del dinero a los urbanos. Es verdad. Yo, ¿cómo lo lavo con un urbano? Yo lo contrato... Señores, ¿cómo ven? María Cela afirma que la persona que está al lado del mayor clásico en el video es Nathanael. Nathanael Castro, se podría decir, que es el presunto mejor amigo de César el abusador, que también estaba en lo que era esta red de narcotráfico. Aquí María Cela asegura que también el mayor estaba lavando con César el abusador su dinero, señores. Y también explica cómo lo puede... Estaba ahí mismo en el programa explicando cómo un artista urbano puede lavar dinero, señores. Esto de inmediato se coló en las redes sociales y todo el mundo se quedó con la boca abierta. Cómo María Cela, sin temer, vamos a decir, pruebas, reputante de esta información, hace una afirmación así y dice que el señor que está al lado del mayor es Nathanael Castro, la persona que está... que era la más vinculada con César el abusador. A todo esto de inmediato comenzaron a acabar en las redes sociales y ella sube el siguiente caption que le voy a estar presentando ahora en Twitter. Ella se va a Twitter y dice lo siguiente. Por supuesto que mañana voy a rectificar la confusión, que no fue solo mía con relación a uno de los personajes. Es la primera vez que confundo a alguien en siete años en un programa diario en vivo. Buena verá, asumo. Podría haberme pasado antes muchas veces. Ahora dice ella, después de esto comentan otro tuit, ella sube nuevamente en Twitter y dice, y con relación a los demás, lo que dije es solo lo que salta a la vista en el video. Y lo del lavado en parte del mundo urbano está más que demostrado ya. No he dicho nada que no sea verdad, ni antes ni ahora, pero hay que desahogarse con alguien y de nuevo me usan. Aquí pone ella, no pasa nada. Escuchen, señores, lo que dice María Cela, que de nuevo la utilizan a ella, pero ella fue, vamos a decir, la persona que inició todo esto. Señores, de inmediato esto llegó a oídos de la persona que estaba al lado del mayor en el video que acabaron de ver. Yo le voy ahora a enseñar un video donde este señor sube y dice su nombre y de dónde es, y dice bien claro, y le deja un claro muy, muy, pero muy importante a María Cela, le manda este mensaje, que sepa muy bien lo que hace y que no esté dañando la imagen de los demás. Así que vamos a escuchar lo que le dice. Buenas noches, mi gente de Intagran. Oiga lo que le voy a decir, María Cela. Yo no me llamo ningún Natanael. Yo me llamo Humberto Sención, un hombre luchador de aquí de San Pedro, que me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto no se sabe a qué hora, porque San Pedro me conoce, los policías, la dirección, tú el mundazo, sabe quién yo soy. Un hombre luchador de aquí de San Pedro. Y si usted no sabe qué habla en las redes sociales, ubique, si váyase a Cotá, que ya usted está muy vieja. ¿Me entiende? Porque usted lo que quiere es dañar la imagen de la otra persona, y no es así. Yo no soy ningún delincuente. Yo ando en una pasolita a diario, tengo mi jifete, y ando en una pasolita a diario en San Pedro de Macorí. Oye lo que le estoy diciendo, para que me venga a dañar mi imagen, no hago lo mal hecho, investigue por otro lado. Señores, sí, estuvieron las declaraciones de Humberto Sención, que dice bien claro que él es de San Pedro, y que él no tiene ninguna vinculación con César el abusador. Le deja bien claro a María Cela que investigue primero, antes de dañar la imagen de una persona, como la de él, y que él es de San Pedro. Ahí lo vemos que él estuvo diciendo, que es de San Pedro, y que a pesar de que él tiene su jipeta, señores, anda una pasolita como cualquier ciudadano. Después de este video que él sube a su cuenta de Instagram, sube la siguiente foto y hace un collage, y dice, miren la foto que le está apareciendo ahora, y dice, ¿dónde tienen los ojos María Cela? Ahí está la foto de él y de Natanael Castro Cordero, que ¿dónde tiene los ojos María Cela? No se parecen en absolutamente nada, él mismo lo dice, y no entiende el por qué María Cela, pues, hizo estas declaraciones así tan fuerte, hacia su figura y también a la figura de el mayor. Al ver todas estas cosas que estaban pasando en las redes sociales, de inmediato, María Cela sube esta foto que están viendo en sus pantallas, que dice, Hoy cometí un error en mi programa, al confundir en un video a una persona apodada Papeleta Music, con uno de los secuaces de la red de César el Abusador, y le pedí disculpas en su Instagram y en Twitter. También lo hice con el artista, aquí taggea al mayor clásico, el cual aparece junto a él exhibiendo un fardo enorme de dinero, al asociarlo a ese mundo de lavado. Mañana lo haré en el programa para los que no tienen redes sociales. Primera vez en siete años haciendo TV en vivo, que cometo un error de esa categoría, por lo que debo enmendarlo. Buenas noches, señores. Esto fue lo que sube María Cela en disculpa, tanto para el señor Papeleta Music, que así es que él se apoda, en Instagram, y para el mayor, donde ella también le pide disculpa a los dos. El mayor clásico todavía no ha dicho absolutamente nada sobre este caso, vamos a esperar. En el día de hoy, vamos a esperar que también María Cela va a dar su disculpa en televisión nacional en su programa. Así que estén muy atentos para ver esas declaraciones. Yo creo que usted aquí debajo me comente y me diga qué piensa sobre esta situación. ¿Cree que son aceptables ya? Pues estas disculpas hechas por nuestra querida María Cela, se le pasó la mano, debió primero corroborar toda la información antes de enviarla así y de hablar en público esto. Déjenme su comentario aquí debajo, qué opina sobre esta situación. Señores, y vamos de inmediato a los saludos en el día de hoy y tengo por aquí, desde La Vega, a Michael R. E. de Olio. Tengo a otro por aquí que me dice, muchos saludos y mil bendiciones para ti desde San Francisco, República Dominicana. Me llamo Francisco Alberto. Besotes para ti. Te veo desde Villa Bisonó, Navarrete, República Dominicana. Le sirvo a Cristo, me llamo Freddy y me gustan las cosas cristianas. Freddy, felicidades para ti. Esperemos que sigas en ese camino y gracias por estar pendiente a nuestros videos. Desde R. de José Alberto Tapia Cuevas. Y por aquí tengo a Jorge Méndez que me dice, tu fans Méndez desde Mau. Un beso enorme y un abrazo para ti. Gracias. Está por aquí también Elisaúl Morel desde Mau Valverde. Nuestra gente de Mau siempre activa. La Caleta, la Haroldin Noel Matos. Hola, ¿cómo estás? Me dice Robin Robinson Cordero. Mi amor, un beso para ti. Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Está por aquí. Me llamo Frailing de León. Un beso para ti, Frailing. Bendiciones para ustedes y un saludo desde Mano Guayabo, Santo Adriano Valdés Santos. Aquí está el Santo Adriano Valdés. También me dice Janely. Saludos desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, Galán. Un beso para ti. Gracias por estar pendiente de nuestros videos. Desde Sosua, Puerto Plata, Alexis Pérez. Un beso enorme para ti. Y también tengo desde Yamasa, a Gregory Amparo. Un beso enorme para ti. También para Rafael Heredia, que me dice hola. Un beso enorme para ti. Gracias por estar pendiente de nuestros videos, por suscribirse, sigan activando la campanita y compartan con todos sus amigos nuestros videos. Para nosotros es primordial de que usted esté pendiente a cada uno de ellos. Señores, y esto fue Espectáculos en la Cantina. Así que nos vemos en otro próximo video. Bye, bye.